Meibor, me has hablado de los famosos fondos que eran 5.300 millones de dólares que Biden era responsable, que se mandaron a Ucrania y que no se sabe muy bien en qué se gastaron en Ucrania, en la época Obama, cuando Biden era vicepresidente. Y todo eso, al final, lo denunció Giuliani en su momento, pero, como tú has dicho, se ha quedado en nada. Pero, ¿qué relación tiene la familia Biden con el señor Soros? Y sobre todo, porque es que Soros abiertamente ha hablado de que está implicado en el golpe de Estado que se dio en Ucrania en el 2014. ¿Era toda una trama de Soros, Obama, Biden, para cambiar el gobierno de Ucrania y dar golpe de mano en ese país para poner un gobierno que fuera más cercano a las tesis de Estados Unidos? Pues, pareciera que sí. Eso, incluso, te digo, hubo una investigación al respecto, pero no llegó a ninguna conclusión. Porque cuando se empezaron a hacer las investigaciones sobre los montos de dinero que Estados Unidos entregaba a Ucrania como ayuda para el establecimiento y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en ese país, se corrió la información de que esos fondos habían sido dilapidados por el gobierno y por varios funcionarios que habían abierto una investigación a través de este fiscal cuyo nombre, el apellido era Chongqing, y que él dijo que lo habían echado de su cargo porque él estaba haciendo investigaciones sobre esos fondos. Pero luego hubo una contranarrativa que decía lo contrario. No hay ninguna duda en el apoyo de George Soros a los Biden y a Obama. De hecho, pareciera que trabajan en conjunto. Acá, como te digo, en los Estados Unidos es muy fuerte toda la organización y todo lo que es la parte de cabildeo de George Soros, donde hay una participación directa de todos sus funcionarios en entes gubernamentales. Aquí George Soros opera en la formación de fiscales, en la formación y apoyo económico de candidatos a pequeños gobiernos como alcaldías o gobernaciones, etc. Y la presencia es prácticamente imponente. Yo te puedo decir que nunca antes George Soros había estado tan cerca de la Casa Blanca como en los actuales momentos. También se le ha señalado a la señora Kamala Harris como haber sido o haber sido empujada por estas fuerzas y ONGs que apoyan a George Soros. Y de hecho, cuando se estaba realizando la campaña electoral y todo el proceso que vino posterior, que ya acaba de cumplir un año Joe Biden en el poder, el movimiento y el papel de Soros y de sus organizaciones fueron claves para el proceso de elección y mantenimiento de este primer año, que aunque ha sido bastante desastroso, no se corresponde con lo que dicen los periódicos o los medios de comunicación porque tienen una línea de apoyo directo a la Casa Blanca.